La octava edición del Publicatessen, el Festival Universitario de Publicidad, que organizan anualmente los alumnos de Segovia, ha completado por primera vez el aforo del Salón de Actos del edificio Vicerector Santiago Hidalgo, la antigua Escuela de Magisterio. Este año el leitmotiv del festival es Inside You, creando experiencias. Pero, ¿qué es exactamente eso del Inside You? Cada uno lo explica a su manera. Inside You, creando experiencias, está dedicado al Inside, que es una herramienta que la publicidad se utiliza para conectar a la marca con el consumidor. Es también una forma de reivindicar la especificidad de nuestro campus, que no solo se preocupa por una publicidad que vende productos, sino por crear conciencia social entre nuestros estudiantes. Y, de alguna manera, ese relevo, esa forma de concebir la publicidad, también se ve reflejada cada año con la capacidad innovadora y el compromiso y la implicación de nuestros estudiantes. Es un vínculo, son los elementos que se utilizan mucho en planificación estratégica, en publicidad, y es lo que trata de crear el vínculo entre el espectador y la campaña de publicidad. Es algo que, cuando el espectador ve el anuncio, dice, me siento identificado, esta situación me ha pasado a mí, la marca me entiende, es como algo que crea el vínculo emocional entre la marca y el consumidor. Inside You, que es un tema muy desconocido, que nunca se trata en Publicatessen, y es el elemento principal de la publicidad. Ese elemento que conecta la marca con el consumidor. Y exactamente es ese aquel, es que es una cosa muy abstracta, pero que es lo que te hace sentirte identificado, pues el amor, la rutina, el miedo.